Siempre bien, yo soy Aliva Nova y el día de hoy les quiero llevar a un tiangues ruso. Amigos, últimamente se puso muy de modo aquí en Moscú ir a comer a unos tiangues. Y el día de hoy les quise llevar a uno de los tiangues más famosos de Moscú para conocerlo juntos y probar las cosas deliciosas de la comida rusa. ¡Vámonos! Aquí en la entrada encontramos un puesto de una cosa totalmente rusa que se llama piraghi. Pero aquí son como unas payas, podría decir yo. Hay diferentes sabores, pueden ser dulces, pueden ser salados. A mí la verdad, no sé cuáles me gustan más. Uy, aquí están todos deliciosos. Yo creo que este tipo de comida vamos a comer pues ya acabando junto al polado principal. Y mientras vamos a ir a conocer qué más puestos hay, qué comida rusa podemos encontrar, qué cosas nos van a antojar. ¡Vámonos! Sauna rusa es toda una experiencia. Una de las cosas más importantes no es solamente llegar para allá en el cuarto de vapor e irse. No, en sauna rusa llegas y te pegan con estas cosas que no sé cómo se llaman en español. Pero están hechas de unas hierbas especiales, de unas como hojas especiales que se supone cuando te están pegando con esas hojas. Pues es muy bueno para tu salud. No sé por qué, no me preguntan porque no tengo ni idea. Pero lo sé que lo hacen y me gustaría llevarles a ustedes conmigo a sauna. Pero lo que pasa es que en Rusia, en saunas, mujeres y hombres van por separado y van totalmente disnonos. Así que pues no les puedo llevar enseñar, enseñar lo que está pasando adentro. Pero sí les recomiendo estando en Rusia probar la experiencia de la baña rusa. En Rusia comemos muchas carnes fríos, es muy típico. Y bueno, hay variedad inmensa. Si ustedes las usan carnes fríos van a encontrar su alma aquí en Rusia porque la verdad es que hay cosas tan ricas que no saben. Esto tampoco es la comida que tú normalmente comas en un restaurante. Esta si te compras para tu casa y pues te la llevas y lo comes tú en un pan. Por cierto, ahorita estamos en un mercado donde puedes encontrar un puesto de comida. Pero también hay muchas cosas que se venden de, pues bueno, de un mercado normal. Yo les diría que este mercado está como un poquito hipster, fancy. Pero igual todos los mercados en Rusia son 100% seguros. Llegan, conozcan, compran la fruta rusa porque está delicioso. ¿Sabes qué? Vamos a ver si encontramos fruta. Vámonos. Bueno, creo que llegamos a mi pasillo favorito, pasillo de fruta. La verdad, una cosa que tienen que saber, amigos, es que en Rusia la fruta está deliciosa. Es muy dulce, es muy rica. Pero solamente en la temporada de verano. Porque en la temporada de invierno nosotros no tenemos fruta, no tenemos que quitarles. Bueno, sí los podemos comprar, pero son importados. Y en verano sí tenemos nuestra fruta nacional que la verdad es que no saben el sabor. Si ustedes nunca han probado la fruta rusa, tienen que hacerlo. Y también mis tomates, por cierto, son deliciosos que ven además. Es que huele, o sea, ha sido huele en México, la verdad. Es delicioso, tienen que probarlo sí o sí. Ven la variedad de las morras rusas. Todo eso, todo eso, o sea, es que no puedo cansar de decir que está todo delicioso. En Rusia es una de las cosas como nosotros elegimos la fruta. Hueles, si huele rico, ya está lista. Estos palitos que ustedes ven, van a preguntar qué es eso. Esto se llama chuchela, es un platillo nacional de Georgia. Es uno de los países también ex-soviéticos, por si no ustedes no conocían. Y es como unos nueces, puede ser nueces, puede ser no sé qué más. En una cosa que parece ser como, 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 gomitas naturales de fruta. No sé cómo explicarlo diferente, es delicioso. Tienen que probarlo ustedes, que pues a mí me encarga. Ahorita vamos a probar el jugo de granada. Vamos a probar el jugo. Wow, está delicioso. Es que todo está delicioso, sí, la verdad, está delicioso. Tienen que probarlo. En México no sé por qué no es un jugo de granada, aunque sí sé que hay granadas. Aquí son, la verdad, más dulces. Y el jugo, wow. El precio de esta botillita, que son como media litro de jugo, es de 150 rúbulos. Son más o menos 10 dólares. Y pues bueno, aquí les voy a dejar el precio en pesos. Sí, está caro, pero tienen que tener en cuenta que en Rusia, esta es fruta importada de Azerbaiyán. La mayoría de este tipo de frutas, como granadas, sandía, melones, en Rusia no crece. Es como, Rusia es demasiado fría para este tipo de fruta. Entonces todo eso llega de Azerbaiyán, de Rusia, de, bueno, de Armenia. De esos países que están en el sur de Rusia, que son países, pues, ex-soviéticos. Y bueno, caro sí está, pero rico también. Bueno amigos, por muchos años era prohibido en Rusia sacar el caviar negro de los pescados, porque el pez que produce el caviar negro era en el peligro de extensión. Ahora, como que más o menos recuperó la populación de esos peces y otra vez apareció el caviar negro. Yo recuerdo, cuando yo estaba chiquita, el caviar negro costaba como un poquitito más caro que el rojo. Ahorita sí está mucho más caro. Yo no lo he probado desde que tenía como cinco años. Es la primera vez, entonces, en muchos años que lo voy a probar. Ya ni recuerdo cómo sabe, la verdad. Lo probamos juntos. Tienes que probar todo, ¿eh? Lo probo también, a ver a qué sabe. Oiga, la neta, como mexicano, está raro. Sí, está raro. Oye, probaste el rojo? Sí, el rojo ya lo he probado, pero eso está raro. Según es comida para ricos, tengo entendido, ¿no? Así está muy caro, la verdad. Para nosotros mexicanos, no sé. ¿Pero rojo o negro te gusta más? Yo creo que el rojo. ¿Neta? Está más normal. Está más salado. Normal, la comida rara, son huevos de pescado, amigos. Huevos, la hueva del pescado, pues ya saben. México también hay, pero no me acuerdo cómo se llama. A mí, para estar, está delicioso, tiene como un sabor más fino que la roja. Para que tengan idea, amigos, esta lana de caviar, bueno, cada uno de esos que son 100 gramos, cuesta 7 mil rublos. Es como más de 100 dólares por una lata así chiquita. Para que tengan la idea, el caviar rojo del mismo tamaño les va a costar como 700 rublos. O sea, cuesta 10 veces más caro. Esto es la cosa de lujo. No, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. No sé. Ahorita vamos a probar la mamá de caviar negro. Este pescado se llama acitrina, en ruso, no sé cómo se llama en español. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita todavía hacía como carne asada de este pescado, era muy rico. No, ese pescado es delicioso. La verdad es el sabor de cielo. Sabor muy de mantequilla. No sé cómo explicarlo. Ahorita vamos a ver cómo le parece a Brian. Un kilo de este pescado cuesta 3 mil rublos. Es como mil pesos. Sí es caro este pescado. ¿Por qué? Como les dije, eran muchos años en el peligro de extensión. Ahora ya no, pero sigue siendo muy caro. Nos está diciendo el señor que hay mucha gente latina que llega, que prueba las cosas, compra. Ahora, un dato curioso, ustedes quieren llevar el caviar negro a sus países. La cantidad por persona es 250 gramos. No pueden llevar más de esta cantidad. Así que bueno, pues que no les ocurra llevar un kilo porque en la frontera les van a quitar. Qué lástima. Este es un crab. ¿Cómo se llama crab en español? Cangrejo. Cangrejo de Kamchatka. Vamos a probar. Eso nunca. Explica, explica dónde está Kamchatka. Kamchatka está en otra parte de Rusia, más lejada que hay. Les voy a poner la mapita para que tengan la idea. Allá crece este cangrejo. 1,200 grufos por una gata. Todos los espos son caras. Esto, amigos, les va a pasar muy raro porque es pechin, ¿cómo se dice en español? Lígado, ¿no? Lígado, ah, sí, sí, sí. Es hígado de pescado. Solamente comemos lígado de este pescado que se llama triscán, no sé cómo se llama en español. A mí me fascina. Vamos a probarlo. Está muy rico. Es como una consistencia muy cremosa. Deliciosa. Yo sé que suena raro como por qué van a tomar el hígado de triscán de un pescado. Está rico. A ver, pruébalo tú. No, no, no. Yo no quiero. Sí, tienes que probarlo. No, 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 no. ¿Cómo? Está rico. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Cuéntame. Está muy malo. Claro que no sabe mal. Sabe cremoso. ¿No le gustó? ¿Neta? No, no sé. Y pues vamos a seguir conociendo el mercado y ver qué encontramos. Un camarón así es lo que normalmente nosotros los rusos comemos con la cerveza. Sí, o sea, como nosotros tomamos la cerveza con cosas raras. Bueno, es una de estas. Ahorita está congelado. Está congelado. Está cocido ya. Lo cangelan y nosotros lo metemos al microondas tres minutos y está listo. Y con limón. Bueno, con lima de hecho. Porque limón no comemos tanto en troce. Con lima. Un poquito delicioso. El snack perfecto para la cerveza. Tiene hasta caviar. Oigan, en este mismo lugar puedes encontrar las comidas de diferentes partes del mundo. Hay comida de India, de Asia. Hay hasta unos tacos. Un lugar que se llama Dos Tacos. Y les quiero enseñar la comida rusa. Vamos a probar algo ruso. Oye, ¿cómo se llama? Cuando nada más ves. ¿Echar taco de ojo o cómo es? Echar taco de ojo. Vamos a echar taco de ojo a los tacos mexicanos en Rusia. Me acabo de explicar, Brian, que taco de ojo no es eso que yo me imagino que es. Bueno, pues aquí están los tacos mexicanos en Rusia. Pues a ver qué hay. No, a ver, vamos a ver qué tamaño hay. Eso acaban de sacar del puesto de tacos mexicanos, que es Cuéntame. Esto, amigos, creo yo que son empanadas. ¿Qué es esta taco de ojo? Esa es empanadas. Eso es empanadas. Esa es empanadas. Y esos son unos tacos. Sí, tacos parecen, ¿no? Pues están medio agringados, amigos, ¿no? Yo lo único que no sé qué es esta cosa blanca. ¿Qué es? ¿Crema? Crema. Es crema. Y aquí tenemos un taco de pastor. ¿Cuánto tardó este taco para hacerse? Ok, amigos, la cura. Miren, miren este taco. Miren la sencillez. Miren un taco adobado en México. O sea, lo pides, lo tienes en tu mano. O sea, se aparece automáticamente. Vamos a probarlo, a ver si vale la pena la espera. Oye, en esos tacos hay también horchata, amigos. Eso sí es algo nuevo. Eso sí yo quiero probar. Me da curiosidad cómo es la horchata rusa. O sea, a probar. Empezamos con horchata. ¿A qué te habla horchata, Ale? Ah, horchata. 100%. ¿Pero real? Sí. O sea, ahorita vamos a ver, ¿eh? La prueba del mexicano de verdad. Horchata sabe a horchata. Está un poquito aguadita, pero sí. Este limón está hecho para decoración, porque exprimirlo, misión imposible. Ok, trata de exprimirlo. No, no sé, pues es imposible exprimir este limón. Puedes... No, para probar el taco de pastor, ¿no? A ver, la opinión de Aleona. Está rico, pero no es con taco de pastor. A ver, ¿por qué uno dices qué ingredientes tiene para empezar? Tiene carne, tiene cilantro, tiene pico de galla. Y yo sospecho que es como aceite de aliva con pesto, no sé. O sea, es un taco al pastor italiano. No es taco de pastor mexicano. ¿Y la tortilla? Está como dura. Taco de pastor original, pues no. Bueno, ahora tú, ahora tú, ahora tú. Ok. Ahí les va la opinión real de la horchata. De un mexicano verdadero. Ahí les va, amigos. Esta horchata sabe a nesquik. De ese sabor vainilla. ¿Mieta? Literal. Sí. No, a mí me hace horchata. La horchata de verdad tiene como una textura. Ah, ya, textura no tiene. Les saboreas la textura. Esto no tiene. Así que, amigos, para la rusa, pues sí sabe. Para el mexicano, no mucho. Y el taco, pues ya me imagino. La neta, está bueno. Pero no sabe a taco al pastor. Nada. ¿A qué taco sabe? Como la comida Tex-Mex. Tex-Mex que le llaman. Ok. A eso sabe. Pero está bueno. Ok, imagínate que tú eres un mexicano que está en Rusia. Extraña mucho la comida mexicana. Extraña un taquito. ¿Sí pasa o no? Prueba. ¿Tu corazón? No, esto no va a ser fácil el corazón de un mexicano. Pero está muy bueno. Miren, si van a ir a Rusia, cómense un borscht. Sí. Porque para tacos, México. Borscht. Ok, ahorita estoy impactada. Se vende el carne de un conejo. Pero con su patita de conejo. Tiene hasta la parte peluda. Amigos, pueden verlo. No lo puedo creer, la verdad. Nunca he visto eso en mi vida. Pero, o sea, estoy impactada, la verdad. Miren, amigos. Aquí se venden kvass. Es una bebida, como decir, un refresco ruso, ¿no? ¿A qué parece? Básicamente, amigos, el kvass es una cerveza sin alcohol. Y dulce. Sabe como, imagínense, el pan hecho líquido. Sí, exactamente. Medio raro. A mí se me gusta. Vamos a probarlo. Wow, eso está muy rico. A ver, ¿a qué sabe? Eso está rico. A mí me gustó. Huele a pan. Imagínense, con una Coca-Cola, bájenle el dulce como 90%, más o menos así, en alcohol. No, sí tiene azúcar, pero no te haces. Está dulcecillo. O sea, está raro. La verdad es que sí, es una bebida rara. A mí sí me gusta. Es la vida tradicional de Rusia. Se la recomendamos mucho si bien la Rusia. Esto es como si fuera nuestro... Horchata. Horchata. Es lo más típico de aquí de Rusia. Aquí en Rusia tenemos este tipo de salchichos, jamones. No sé cómo decirlo. Es algo muy, muy, muy típico por acá. Están deliciosos. Es eso. O sea, amigos, ¿qué parece? Ahí en los comentarios pónganle qué parece para que entiendan a nuestro amigo. Para mí está muy delicioso. Es muy rico, amigos. Yo creo que el sabor está muy saboroso de carne, como, ¿sabes? O sea, se llama calbaza. Calbaza. Calbaza es eso. Yo digo que parece como a jamón serrano, a parma, a este tipo de carnes fríos que en Rusia nosotros los amamos. Y el momento más feliz del día, la hora de... El postre. Sí. Vamos a probar los panes. ¿Tú de qué pediste? Mío es de perra con chocolate amargo. ¡Ándale! ¡Wow! ¿A qué te saben? Es el pan más delicioso que he probado en mi vida. El pan de perra más delicioso que he probado en su vida. Sí, la perra más delicioso que he probado en mi vida. Le voy a robar también un cacho de... Yo, la verdad, no me gustan tanto los postres de limón, pero... Amigos, ya se la saben. Siempre que inviten a una mujer, anticipense a que les va a quitar un trozo de su comida. Eso es regla. Eso es por ley. Vamos a ver mi reacción porque un youtuber tiene que reaccionar. Es de lima, no es de limón, de hecho. Está buenísima, ¿eh? Bueno, vamos a disfrutar nuestros postres y los vemos en un ratito. Amigos, quisiera que pudieran probar esto. Algún día va a haber una aplicación y se las metemos por el entorno. Me encantaría que podrían mínimo olerlo, ¿sabes? Porque está riquísimo esto. Y el té huele también a otro pedazo de cielo. Y bueno, amigos, acabamos de visitar este tianguis ruso de Moscú. Espero que les haya gustado demasiado. Espero que les pude resolver varios dudas sobre la comida típica rusa. Unas cosas que no se encuentran en México o en otros países latinoamericanos. La verdad es que a mí me encantó visitar este lugar. Sí puedo regresar aquí a comer porque, pues, ya vieron, hay muchas, muchas cosas deliciosas de diferentes países. Y, pues, bueno, mucha cosa rusa, por supuesto. Y si les gustó este video, no olviden regalarme un like. No olviden suscribirse a mi canal aquí abajo, picando el botón. Ustedes saben cuál botón. Y también activan las notificaciones. Y bueno, les voy a dejar aquí mis redes sociales para que me sigan por todos lados. No pierdan absolutamente nada. Y ya, les mando un mega besote desde el tianguis ruso. Y nos vemos en mi próximo video. ¡Paká, paká!